Cuando vi, y gráveme don David, cuando vi esta nota en el periódico El Universal en redes sociales, debo de admitir que me emocioné. No sé si tengas por ahí, mi querido David, el encabezado sobre la detención de un cómplice de esto. Cuando lo vi, dije, ay, Diosito, por favor, hazme la buena, que sea el que yo creo. Bueno, algo es algo. Dice, detienen en Madrid a presunto socio de Genaro García Luna. ¿Y qué se le cruza a uno por la mente? Pues dije yo, que sea el Borolas, que sea Calderón. Bueno, no era Calderón, pero le digo, algo es algo. Detienen en España a Jonathan Weinberg, presunto socio y cómplice de García Luna. Dice la Fiscalía General de la República, esta acción es fundamental en los casos que se siguen en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en cuanto inicia el procedimiento judicial correspondiente. La Fiscalía General de la República informará sobre las actuaciones que la ley permita divulgar. La Fiscalía General de la República, con ayuda de la Policía Nacional de España, logró en Madrid la detención con fines de extradición de Jonathan Weinberg, presuntamente uno de los principales cómplices de Genaro García Luna en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Bueno, no fue el Borolas en este caso, pero seguramente está con el Jesús en la boca. Uno de los presuntos cómplices de Genaro García Luna fue detenido en Madrid, España. Se trata de Jonathan Alexis Weinberg Pinton, integrante de la familia que se asoció con el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que fue encontrado culpable de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, leo de la revista Contralínea. La Fiscalía General de la República indicó en un comunicado que con la ayuda eficiente e inmediata de la Policía Nacional de España, logró en la ciudad de Madrid la aprehensión con fines de extradición de Jonathan Weinberg, quien ha sido acusado por el Ministerio Público de la Federación de ser uno de los principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su familia presuntamente forman parte de la red de corrupción que tejió García Luna y que incurrió en un multimillonario fraude a la nación entre 2011 y 2018. En la investigación de la UIF destaca el caso de la empresa Numbaf Inc. perteneciente al grupo Weinberg, a la que describe como una sociedad extranjera constituida en Panamá el 13 de octubre de 2005 y que fue autorizada para operar en México el 5 de diciembre de 2011 por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Numbaf Inc. se dedica a la compra-venta de otros aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, transportes marítimos de cabotaje, despacho de otros profesionistas y otros servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusión y televisión. De su actividad financiera detalló que 2013 a 2019 recibió recursos por 939 millones 614 mil 955 pesos y 36 centavos y 197 millones 982 mil 341 dólares y 86 centavos. Así que hay que nada más seguirle la huella al dinero porque hay que recordar que una parte de este dinero se dio a través del órgano administrativo desconcentrado y prevención y readaptación social, lo de las cárceles federales que se le ha señalado como parte de esta trama a Genaro García Luna. Entre otros personajes y entidades, el gobierno de Nuevo León y bueno, otros dineros ligados a García Luna y a su red. Por eso digo que si en esta ocasión no fue Felipe Calderón, no se escucharon mis súplicas. Seguramente Felipe Calderón tuvo un fin de año fast and furious, rápido y furioso, ahogó sus penas y la cruda, la cruda no es física, bueno también física, sino moral.